El 1 al 3 El 1 al 3 El 1 al 3 coño, pero cada dia bajan mas las cosas El 3 El 3 ¿Dónde está? El 1 al 3 El 1 al 3 coño pero cada dia bajan mas las cosas El 1 al 3 coño cada dia bajan mas la cosa Se va a soltar la palomita que donó Raúl, ¿no? Raúl Cotorro. Ya está. Vienen los palomeros ya, señores. Ya casi vamos a soltar ahí. Mira la afición aquí, caballero. Señores, estamos a dos techos ahí del elegido. Aquí no molestamos al palomo ni nada. A las cuatro van a recorrer. Hasta quince segundos, espérate. Ahora arrancamos ahí, caballero. Dale. Dale. Va al R-21 ahí, caballero, poste de aquí. Vamos a quitar bien rápido ahí, caballero. Vamos a meter un ataque y un pegue ahí, caballero. No, 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 no. Señores, la verdad que es bien rápido el palomito. A ver, que esto es lo que estoy acostumbrado hoy, ¿sí? ¿Este tipo de palomo sí? Pero es bien rápido, ¿eh? Sí. Es rápido, pero no se quedan parados. A través del lugar. Ya, ya. Salen de grano el lugar. Salen de grano el lugar. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El R21 Miren como tenemos bandas matas en esta dirección caballero Para allá no se puede filmar el palomo Pasó un bando de correo Y andaba con el bando de correo No se puede filmar Miren para esto Creo que vamos a ver Vamos a verlo volante Esas palomas no dan tiempo ni a pegarlas Esas palomas no dan tiempo Mira, 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 anda correo aquí Volumen a la que Esta bien, esta que si Tu lo ves bien ahí? Esa es un poquito más rápido Son las 4 y 32 caballero Ahí esta un corre elegido ya con la paloma ya listo para soltarse A ver, soltaron la paloma ahí caballero Estoy fumando la paloma No, 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 no No, 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 no No, no La paloma está aquí como un tiro repetido no se tiene así mira para acá mira para acá esta loca por entrar esta loca por entrar esta paso no sirvieron para nada si señor si señor te va a dar saque vamos a volar eh la paloma quiere dar cajón oye deja de entrar mijo oye no pero ella entró hasta adentro la paloma fue la que entró primero no tiran la tapa tiene que estar adentro como la paloma le da cajón al palomo oye ella entró primero ella entró primero si al cajón si hay que esperar que el palomo de adentro se le soltó otra vez la paloma que va a pagar porque se se robó la tapa ahí no 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 la paloma entró al hueco primero el palomo ya tiene dos finalidades a ver que la paloma va a entrar y el palomo le sale más fuerte vamos a manchar a quintero y el palomo se desan los 3 ya a los años los 3 algo más corrida ok, ahí nosotros estamos avanzando, avanzamos con nosotros todo lo que hay mira ahí lo dice dale vio pero en todo el puso a ver mira no 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 se va a entrar la casa está llamada ya va a entrar no no está loca está loca por entrar ¿Qué vas a hacer? Control, tírate adentro luego. Te parece el tropito a este. Está eléctrico el tipo. ¿Qué vas a hacer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos todos celebrando aquí, señores. Yo no, porque yo estoy a dieta. ¿Ven esto, señores? Aquí el elegido nos tenía aquí preparado la cena. Carnebueco, pane, bocadito, de todo aquí croqueta. Palomito de cerca ahí, caballero, el R-21. ¡Gracias!